Buenas tardes compañeros de TN23, este día el vicepresidente de la república se refirió a los hallazgos de cuerpos desmembrados en los últimos meses, sin embargo es necesario enfatizar que las estadísticas que registra el Instituto Nacional de Estadística refleja que con relación a las estadísticas del año pasado, este año se han registrado 18 casos más de desmembramientos de cuerpos y así se refirió el vicepresidente a este caso. Nosotros hemos estado haciendo el esfuerzo porque realmente esta situación se paraliza en Guatemala, ustedes saben que es muy difícil a pesar de tanta banda que se ha capturado, pero siguen con ese mecanismo y surgen nuevas bandas, vamos a implementar todos los recursos para que esto verdaderamente pueda aclararse. El vicemandatario informó que a pesar de que el ministro de gobernación se encuentra de viaje con el presidente de la república, este día le hará llegar una citación para que conversen en torno a la solución que se le puede dar a este caso. Muchas gracias compañeros de TN23, regresamos con ustedes al estudio central, muy buenas tardes. Gracias Esther por esta información.